Noventa y tres punto cinco Oye, ¿necesitas vender tu auto rápido y no sabes qué hacer? En Nissan Beguza te lo compran y aceptan autos multimarcas. En Nissan Beguza Semi Nuevos toman tu auto y te lo pagan en cuarenta y ocho horas, aunque lo debas, no lo dudes más, es muy fácil, rápido y seguro. Contáctanos como en redes sociales como Nissan Beguza Semi Nuevos y escríbeles para obtener más información. Todos los asesores estarán listos para brindarte la mejor atención. En Nissan Beguza Semi Nuevos tienen la oferta que tú estás buscando. Bien, a ver, yo te voy a decir que sí cuestiono, les voy a decir que sí cuestiono el tema del Tan Ortiz. El Tan Ortiz supo que tenía un equipo tan poderoso a la hora de atacar y generar goles y sabía que necesitaba solo un gol que para mí le dio miedo a romper el partido, pero Toluca ya había dejado muy claras sus intenciones, no lo iba a atacar. Arrancó el partido con un centro delantero que era Carlos González, no jugó Zambés, sometió dos contenciones, el hombre más delantero era Leo Fernández, nadie pasaba por fuera. A partir de ahí ya estaba muy clara la declaración de intenciones de Nacho Ambriz. Creo yo que desde el segundo tiempo el Tan Ortiz debió haber hecho cambios un poquito más ofensivos. Creo que tuvo que haber mandado un mensaje de tengo que romper el juego desde ahora. ¿Qué dijo? ¿Para qué me arriesgo a que me clave en otro gol, otra pelota parada, otra situación de esas y el gol va a caer por añadidura? Y la tuvo. Poco se habla de la jugada que tuvo Brian Rodríguez. Un verdadera genialidad de asistencia de Henry Martin que está hecho un verdadero monstruo, está jugando muy bien, de espaldas le mete tres dedos y creo que ahí Brian Rodríguez a la comba ir hacia afuera, duda en si entrarle derecha y de izquierda, le tenía en dando pata externa y tira un chanclazo. Era meterle la parte interna que se escucha muy fácil desde ahorita, pero meter el fierrazo abajo y poder vacunar. Creo yo que esa era la jugada y en ese momento tuvo que haber Fernando Ortiz dicho, ¿Sabes qué? Tengo que romper el partido, estos cuates no me van a atacar más y si me atacan, pues bueno, me la tengo que jugar mano a mano. Ahí se tardó creo que en romper el partido Fernando Ortiz. Uno, uno Beto, uno, uno y el Fideo Álvarez tuvo una, pero clarísima, ¿Sí? Mete esa y era apagar la luz y vámonos. Pero bueno, insisto yo, ¿De qué te sirve treinta y ocho puntos? ¿De qué te sirve el equipo que durante los partidos fue el que el que menos ceros tuvo, ¿Sí? A ver, Paco, vamos, vamos, vamos a hablar sinceramente, los refuerzos que trajo América eran refuerzos bomba, eran refuerzos bomba, ¿Sí? Estaba... Cabecita. Cabecita. El, el Bryan, también, ¿Eh? También refuerzo bomba. ¿Dónde está el cabecita que con Cruz Azul? Dios mío, cada que la agarraba era, hay que, hay que rezar. Valdés en, en, en Santos, Paco, era completamente letal. El central, ¿Cómo se llama? El... Araujo. Araujo, es un refuerzo de selección nacional. Entonces, ya te estoy hablando de cuatro bombas, y que, y que no hayan salido en un partido tan importante, decir, a ver, señores, dámela, dámela, cabrón, a ver, ¿Qué, qué hacemos? Oye, quiero hablar ya de Monterrey, pero yo no quiero soltar el tema de la América sin preguntarles del arquero titular de la selección nacional de fútbol. perdón, cualquiera se puede equivocar y todo, pero Memo, no tiene derecho a equivocarse, Paco, estás defendiendo a la pelea de la América, eres tú de la selección, y de verdad sales con ese miedo en el jodeida. Y asúmale que es el mejor jugador pagado de la liga, ¿No? Y estaba Martino, ¿No? Ahí en el estadio de Taluca. Sí, y, y, y otra cosa, digo, y el gallo lo dijo muy bien hace rato, ¿No? Tú no sabes marcar, no sabes salir, pues no salgas campeón. O sea, espérate y juégatela ahí abajo del poste, a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque se vio pésimo, gallo. O sea, de veras que se vio como un. ¿Sabes por qué la regó, Paco? Por miedoso. Sí. Eso fue, eso fue de miedo. Pero se vio como un muchacho, como un, un cuate que no. Terrible. O sea, digo, podemos enumerar muchos porteros muy malitos que han pasado por, por, por la primera división, y Ochoa se vio así. O sea, se vio muy, muy mal. No solamente se le vio la inseguridad total en el juego aéreo.